Nos encontramos con Martín Lobb, socio de NaturCrops, y con Gamal Al-Sayer, subsecretario del Departamento Jalal del Centro Islámico de la República Argentina. Bienvenidos al Cálamo y su mensaje. Gracias, Jalal. ¿Qué se entiende por Jalal, Gamal? Jalal es lícito, es un término que deriva del Sagrado Corán, y para nosotros los musulmanes es una forma de vida, ya que consumimos productos Jalal todos los días, y lo más importante para un musulmán es que habiendo productos Jalal, que están, digamos, disponibles, debe consumirlos obligatoriamente. ¿Qué está prohibido y qué está permitido? Lo que está prohibido son el alcohol y sus derivados, el cerdo y sus derivados, y todo animal que haya sido faenado en el nombre de otro que no sea Dios, y, digamos, todos los productos que a continuación derivan de ese animal también son, digamos, prohibidos. Ejemplo, la grasa que se utiliza para la manteca, o otro tipo de productos, están prohibidos siempre y cuando el animal no haya sido faenado en el nombre de Dios. Martín, ¿qué productos comercializás en tu empresa? Bien, nosotros desarrollamos una línea de productos naturales, 100% naturales, en base a quinoa orgánica. La quinoa es un alimento que viene de la época de los incas, se produce en Bolivia, en Perú y Argentina, a 3.000 metros de altura. Es un producto que, por definición, al ser orgánico, también es halal. Y nuestro desarrollo fue creado en base a certificar tanto halal como orgánico, como gluten free, como libre de gluten, sin TAC, para poder certificar y entrar en mercados tan importantes como el mercado musulmano, que hoy tiene 1.500 millones de habitantes. ¿Y por qué decidiste trabajar con halal en la Argentina? Básicamente, nuestro desarrollo fue para exportar. Desde un principio nació para exportar, no para vender al mercado argentino. Por equis y circunstancias, decimos el momento, empezar a vender al mercado local y la verdad fue un éxito. No esperamos la recepción que tuvimos. ¿Cómo me doy cuenta si un producto es halal, Gamal? Bueno, primero hay un logo que determina o identifica todos los productos halal. ¿Sí? Ese logo es, digamos, de uso común por las empresas. El centro islámico, a través del proceso de certificación, entrega ese logo a las empresas para que puedan utilizarlo en sus productos. ¿Cómo se certifica halal? Bueno, una empresa enviando una monografía con la solicitud para certificar halal, se envía, digamos, el centro islámico tiene organismos nacionales con los cuales tiene convenios que habilitan la empresa mediante una inspección que realizan en la empresa y autorizan a partir de ahí a la empresa a realizar lotes de producción halal o producción total halal. Nosotros lo que buscamos es, en realidad, que toda la empresa sea halal y que produzca únicamente halal. Esa monografía puede ser presentada o enviada por mail a halal.org.ar o presentándola en el centro islámico en San Juan 3053 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde funciona el departamento de halal que es perteneciente al centro islámico. ¿Cómo es el proceso del día a día del halal en tu planta, en tu empresa? Básicamente lo que nosotros hacemos es coordinar, cuando vamos a tener producciones halal, coordinamos con el centro islámico, con el departamento halal, para que venga y tenga presencia un inspector que está desde antes de la producción, momento de la inspección de líneas en la planta, durante toda la producción participa, y hasta cierto punto ya es parte de nuestro equipo y para nosotros es una garantía, es un control adicional. Por lo tanto no es alguien que vino a controlarme a mí, sino que acompaña al proceso y asegura la calidad de nuestro proceso final. ¿Y cómo ves el halal a futuro? Desde ya el concepto de halal está siendo adoptado y entendido por muchísima gente, por lo tanto la gente entiende que un producto certificado halal es un producto de alta calidad, por definición. ¿Por qué? Porque hubo todos estos controles intermedios o durante la producción. Por lo tanto se asegura comiendo un producto halal que está consumiendo un producto de alta calidad. Se sabe poco lo que es el halal en la Argentina. ¿Qué más nos podés contar Gamal? Bueno, hoy en la Argentina debido al consumo interno que hay de un mercado, digamos, de musulmanes que hay activo en la República Argentina, tenemos certificados de restaurantes, hoteles, carnicerías, y un montón de empresas que están produciendo para este mercado que la Corrija Martín tiene más de 1.700 millones de consumidores. O sea, un cuarto de la población mundial es musulmana y consume productos halal. Esto está distribuido en 123 países. Entonces, el Centro Islámico, que compiere al Gobierno Nacional, en misión comercial, o participa en ferias como la de Bulfo, como la de Mijas en Malasia, y otras ferias internacionales para publicitar, primero, impulsando las empresas argentinas para que produzcan y exporten, y segundo, para publicitar los productos halal que hoy en Argentina existen, que, digamos, en un tiempo anterior no había. Pero, todo este desarrollo, digamos, es siempre, siempre, auspiciado por el Centro Islámico como ente certificado. Martín, ¿qué consejo le podés dar a todos los empresarios que están mirando, los que tienen una pequeña y mediana empresa, que al tener halal, ¿qué puertas se te abrió a vos con los mercados árabes? Mirá, la verdad es que estuvimos, ya estamos en tratativas con empresas en Singapur y empresas en Malasia, que nos han contactado, nos han encontrado por la web, nos googlearon, buscaron cierto producto de natural, orgánico, y con todas estas condiciones que damos nosotros, y siendo países con consumo de productos musulmanes, ya están entrando. Hay pedidos permanentes, de cotizaciones, hay pedidos de muestras, la verdad que avanza, y avanza fuerte y válido. Gamal, ¿tiene que ser musulmán el que certifica halal? No, no necesariamente. Sí tiene que ser musulmán aquel que hace una faena halal, por ejemplo, pero no necesariamente el propietario de la empresa tiene que ser musulmán, por lo contrario, cualquier tipo de producto que cumpla, que no sea de los productos, digamos, prohibidos, porque mediante la monografía que envía una empresa para solicitar la aprobación, se hace un estudio, si es factible aprobar dicha empresa para producir el plan o no. Organismos nacionales hace una expresión de la planta y habilita la planta anterior a la auditoría que realiza cada espectro. Se realizó el primer foro halal latinoamericano aquí en Buenos Aires. Estuviste presente, Martín, ¿qué nos podés contar al respecto? Bueno, te puedo contar, estuvo súper interesante, hubo muchas consultas, y no gente de toda Latinoamérica, los representantes de cada centro, supongo equivalentes al centro islámico de cada uno de los países, recuerdo gente de Paraguay, gente de Brasil, creo que hubo incluso gente de Venezuela y Colombia, y fue súper interesante, hemos intercambiado algunos mails con algunos de ellos. Les queremos agradecer por estar aquí presentes y los vamos a esperar, ¿por qué no nuevamente para que nos sigan contando lo que es el halal? Seguimos con más El Cálamo y su mensaje.